Chingús, sin duda esta ha sido una semana relativamente calmada dentro de las noticias de K-Pop. La mayoría de los logros conseguidos por los grupos de K-Pop se concentran en Japón y Estados Unidos, como Twice, EXO, Weiner y King Samuel. En este video hablaremos de esos y cuáles han sido los programas y idols coreanos en ser tendencia dentro de Corea del Sur. Estas y otras noticias en este video. La famosa patinadora rusa Evgenia Med... En la pantalla te va a aparecer el nombre. Habló recientemente de cómo la música de EXO la inspira para poder tener un buen desempeño en la pista de patinaje. En los recientes Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Pyeongchang, Corea, la patinadora superó su propio récord mundial al conseguir 81.6 puntos en su presentación. Cuando la entrevistaron y le preguntaron si escucha K-Pop, ella respondió que sí, y que las canciones de EXO la motivan y le dan fuerza para continuar. Ella espera poder verlos ahora que está en Corea. Yo creo que ahora te va a aparecer. Y es una buena primera. 81.06 puntos en Corea del Sur. 81.06 puntos en Corea del Sur. Weiner se apodera de las listas top álbumes diarios del top Horikon en Japón. Recientemente Weiner lanzó su álbum en japonés O24 y reportes de Horikon muestran que el grupo ha estado en el número uno de las listas por dos días consecutivos. Además de esto, Weiner acaba de iniciar con su gira por las principales ciudades de Japón, dando inicio en la prefectura de Ichiba. Y se espera que termine en abril con su primer recital en el Bodukan de Tokio, el escenario musical más importante para los japoneses. Twice es otro grupo que se coloca en lo más alto del top Horikon. El grupo estrella de Je Wapei Entertainment recientemente lanzó su nuevo single en japonés titulado Candy Pop, con el cual ha superado el récord de ventas que había obtenido anteriormente con One More Time. Candy Pop ha estado por tres días consecutivos en la cima del top, por lo que se espera que en los próximos días el single obtenga su certificación de platino. Mientras tanto, EXO ha logrado la certificación de oro por las altas ventas de su nuevo álbum en japonés a solo 10 días. La RIA certificó el álbum Countdown por vender más de 100.000 copias en solo 10 días. Siguiendo con las noticias de idols de K-Pop en Japón, el integrante Kim Samuel de 101 hizo su debut en Japón el día 7 de febrero y su single Sixteen se agotó el mismo día de lanzamiento. Además, el cantante ofreció un concierto privado para mil personas en el Odaiba Venue Fund de Tokio. Al lugar llegaron más de 1.500 fans demostrando así la popularidad del idol. Al mismo tiempo, en las pantallas luminosas de publicidad de Shibuya y Osaka, se anunció el próximo álbum en japonés del cantante. Jonah y Tsungri de Big Ben se colocan como los idols más buscados de internet. Luego de que ambos idols aparecieran en distintos programas de televisión, sus nombres fueron los más buscados en artículos de internet. Good Data Corporation informó que analizaron la cantidad de artículos escritos, tendencias, redes sociales y búsquedas en internet de programas de televisión, dramas y celebridades. Siendo la más buscada y la más escrita, Jonah de Girls' Generation por su aparición en Higyori's Homestay. Seguida de Totoga de Infinity Challenge. Y en tercer sitio, Tsungri de Big Bang por su aparición en As Use Anything. Hablando de la televisión coreana, Los Índices de Popularidad y Poder de Contenido los encabeza Infinity Challenge y el nuevo drama de TVN, Mother, quien logró conquistar al público coreano en su episodio de estreno y rápidamente despuntó como una de las historias preferidas para los televidentes. Mother es un drama que cuenta la historia de una maestra que informa que una de sus alumnas es maltratada. Al final, ella debe de hacerse cargo de la niña y se termina convirtiendo en su nueva madre. Juntas, inician un viaje lleno de aventuras y sensaciones realistas. El ranking de reputación de marca para grupos masculinos en el mes de febrero ya se dio a conocer. Y BTS nuevamente se coloca en el primer sitio de interacción, seguido de Wanna One, Icon en el tercer sitio y X en el número 4. Al mismo tiempo, se reveló el ranking de reputación de marca para grupos femeninos y Red Velvet está en el primer lugar, seguido de Twice, Momolan en el tercer puesto, Oh My Girl en el cuarto y Girl Generation en el número 5. Y hablando de Red Velvet, ellas consiguen sumar su cuarta victoria para Bad Boy en Inkigayo. Pese a que el programa no se transmitió debido a los Juegos Olímpicos de Invierno, el programa informó que Red Velvet obtuvo el primer lugar. BTS, Twice, EXO, Red Velvet, Icon y Seventeen fueron elegidos como los 6 mejores grupos de K-Pop por la revista estadounidense Time. En la nueva edición de la revista A Propósito de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Corea, la revista Time publicó una lista de los 6 mejores grupos de K-Pop de la actualidad, siendo BTS, Twice y EXO los primeros 3 sitios. Por último, al parecer, EXO será otro grupo que no asistirá a los Gaon Short Awards, pues el evento se cruza con su actuación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno. SM Entertainment aún no confirma nada, pero se cree que el grupo no asistirá debido a los compromisos de su agenda. Recordemos que anteriormente BTS informó que posiblemente no asista a la ceremonia, siendo así que dos de las más grandes estrellas y las más esperadas de la noche no podrán asistir. Y hablando de los Juegos Olímpicos de Invierno, la rapera CL junto a EXO se encargarán de cerrar la noche. Y esta es noticia de último momento. BTS sigue teniendo mucho éxito, pues la RIA ha anunciado que G&M, tema incluido en el más reciente mini álbum de BTS, cumple con todos los requisitos para ser reconocida con la certificación de oro por sus altas ventas en Estados Unidos. Con este logro, BTS consigue su segunda certificación por la RIA en Estados Unidos en menos de un mes. La semana pasada se informó que el remix para Mic Drop era el primer tema del grupo en ser certificado. BTS es el primer grupo de K-Pop en tener dos certificaciones por la RIA y la segunda estrella coreana en conseguir estas certificaciones. El primero fue PSY. Pues nada chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya gustado. La verdad es que me trabé mucho grabando este audio, no sé por qué. No olviden que si se quieren seguir enterando de más noticias sobre sus idols favoritos de K-Pop, se pueden suscribir picándole acá abajo al botoncito rojo que dice suscribirse. Al lado está una campanita para que activen las notificaciones. Y también les recuerdo que Sakura Uni está haciendo un sorteo, un giveaway de cosméticos coreanos. Aquí en la caja de descripción te voy a dejar el link al video para que tú sepas cómo participar. También en la caja de descripción te voy a dejar los links a todas mis redes sociales. El link a mi segundo canal que es de vlogs de viajes. Y seguramente aquí en la pantalla te van a estar apareciendo recomendaciones de otros videos que he subido al canal. Y los dos botones para que te suscribas a este y a mi segundo canal. Y pues nada, recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.